Música Nos han visitado los concejales de San Miguel, ellos han mostrado mucha predisposición, mucho interés en conocer la problemática y por supuesto para nosotros eso es muy importante, porque permite de algún modo hacer conocer todo el trabajo que venimos haciendo desde la SAT. Estamos agradecidos acá al ingeniero Calvo por recibirnos y darnos la información de cómo están trabajando, que estoy viendo que es un trabajo responsable. Lo que hace falta es diálogo, creo que si las dos partes se pondrían a dialogar, resolveríamos el problema. En primer lugar nosotros hicimos una exposición de nuestro plan director, todo lo que venimos haciendo y toda la proyección que tenemos y después hemos tratado los puntos que son críticos de alguna manera y que requieren atención. Lo que queremos es trabajar, hacer las cosas bien, ir visitando a los funcionarios que sean necesarios para llevar la solución a los vecinos. Sabemos que las soluciones no están en criticar o en buscar culpables, sino en buscar soluciones. Nuestro trabajo está en acciones proactivas para que nosotros llevemos la solución. Desde el Consejo Deliberante vamos a transmitirle, como ya lo hicimos, al Poder Ejecutivo para que tome nota de todo este tema de la SAT con el municipio.